Música 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 El amor hay que sentirlo, hay que evitarlo con toda libertad El amor no es un negocio, es una limboza, la suya por caridad Usted lo perdió, porque nunca lo supo querer, si nunca lo supo querer Y el vindo amor no se lo perdió, esa no me la ven en el camino Tiene una verdadera mujer, oye madre Música 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 Música